El Cap Estepona, Jardín de la Costa del Sol, recibe a Piqué en Claret este sábado en el Pineda. Las pupilas de Pablo Bernabé jugarán con la idea de volver a la senda de la victoria tras partidos complicados a domicilio en Zamora y Alcobendas. El rival en esta octava jornada de Liga Femenina Challenge será un recién ascendido que llegó a la fase de Melilla a última hora por la renuncia de Estadion Casablanca. Un rival que no sabe lo que es ganar al Cap Estepona, pero que si es capaz de desplegar su juego siempre es peligroso. Como muestra, esta temporada han vencido a Vantage Towers Alcobendas o Sernova Renovables Real Canoe. La principal novedad para el conjunto local será la disponibilidad de Absadio. La interior semigalesa aterrizó en Málaga el pasado domingo después de participar en el Mundial Universitario en la modalidad 3x3, entrenando con el club desde su llegada y uniéndose a sus compañeras una vez éstas regresaron del viaje que les llevó a Zamora y Alcobendas.